Hoy traemos un episodio de Pietro Habla con algo diferente y es con Doña Magda Dadovich. Doña Magda Dadovich es una sobreviviente del holocausto con 102 años. Este podcast obviamente va a entrar en algo del tema que es tan complicado, que es haber pasado por una experiencia como el holocausto. Vamos a reflexionar sobre si la humanidad ha aprendido de esas terribles ocurrencias que sucedieron, sobre qué homo ve ella el mundo hoy. Pero además de eso, claro, que tenemos que reconocer que Doña Magda es una persona de tremenda experiencia. No solo por la vida que tuvo en el holocausto, pero post. Doña Magda es de Hungría, vivió la revolución comunista que sucedió en el país, escapó y vino a Costa Rica y luego de eso vivió una vida que la ha traído hasta tener 102 años, por lo cual es un océano de experiencias y tiene mucho que aportar a nosotros los jóvenes. Le quiero agradecer muchísimo a su familia que ayudó a organizar esto y a ella, por supuesto, por tener la paciencia, recibirnos y pensar que ese es un mensaje importante de comunicar. Ahora sí, les dejo el podcast. Pietro habla con Doña Magda Dovich. Doña Magda, muchísimas gracias por el tiempo, por darme el privilegio de venir a entrevistarla. No siempre hablo con personas como usted, entonces muchísimas gracias por recibirme en su casa hoy. Muchísimo gusto, con muchísimo gusto, más bien me encuentro, me encuentro muy bien que me entrevista con personas como Franklin Chang, con Laura Chinchilla, me siento muy importante. Bueno, usted es una persona muy importante, ha habido una vida muy larga, muy llena, con demasiadas cosas que le han pasado. Tal vez, quería empezar, empecemos hace muchísimo tiempo, hablemos de su infancia. Bueno, me llamo Magdalena Egli. Sí, nací en una ciudad pequeña en el sur de Hungría, muy cerca a la frontera con la ex Yugoslavia. Era una ciudad muy pequeña y todavía existe. Eso era en los tiempos, claro, de la Unión Soviética. Mire, nací en 1921, mis padres se casaron en 1920 y eran terriblemente difíciles los tiempos después de la Primera Guerra Mundial. Pero trabajaron muy duro y querían hacer una vida más fácil, más buena para ellos. Esto fue Hungría después de la Primera Guerra Mundial. De la Primera Guerra Mundial. ¿Qué recuerda usted desde esa infancia? ¿Cómo era la vida en ese momento? Bueno, está muy difícil, pero me siento muy dichosa porque nací en una familia muy buena. Mis padres se querían, se respetaron, también respetaron la anciana madre de mi madre. Tengo una, tenía una sola hermana y nosotros también queríamos. Y como había respeto entre los padres, los padres para los hijos y los hijos para los padres, éramos una familia muy dichosa me siento por eso. ¿Había mucha comunidad en ese entonces, en donde usted vivía? No, no, demasiada, pero sí había, había una comunidad judía también. ¿Y cómo, cómo era en ese entonces, cómo se pensaba sobre la comunidad judía? ¿Era normal ser una persona judía ahí? Más o menos, más o menos normal, pero en los años, en los años, en los principios de años 1930, estoy hablando de Alemania, tengo que hablar, meter un poco de historia, que los alemanes perdieron la Primera Guerra Mundial y, y los trataron muy duro. Y entonces, apareció un hombre joven de, que vino de, de Austria y comenzó, comenzó a decir a los alemanes que son la raza más importante, la raza aria, lo que pertenece a los alemanes, la raza más importante. Y los, todos los males, lo que pasaron en Alemania y en el mundo, es, es, es la culpa de los judíos y sus, sus, sus pensamientos llegaron muy rápido a Hungría y encontraron muy, muy bueno terreno en Hungría también. Y en Alemania, como el resultado de sus, de sus, de sus, lo que estaba hablando. De la propaganda. Propaganda que comenzó a, a, a ganar terreno y comenzaron las, las, eh, comenzaron contra los judíos. Y, igualmente, igualmente, igualmente en, en Hungría. Y, en los años de, en los principios de los años 30, él, Hitler, llegó, llegó a ser canciller en Alemania. Entonces, ya tenía, tenía, tenía bastante poder. Y en Hungría también comenzaron, que establecieron en, en, es, como una, una, una cosa parecida como en Alemania. ¿Qué, qué, qué se decía en ese entonces, entonces en Hungría sobre Hitler? O sea, ¿eran favorables hacia él? Mire, que después de la guerra, eh, trataron de ridicular, ridiculizar a Hitler en, 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 películas. Y, 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 te puedo decir que Hitler en aquellos tiempos en Europa, en Alemania y en toda la Europa estaba considerado como un dios. Y no solamente la gente sencilla que, que, que con sus discursos ganó completamente, sino, ustedes no pueden, eh, no, no pueden recordar. Pero es mi vida, es, no, no es lo que oí o leí, es mi vida. O sea, me, 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 recuerdo que Chamberlain, el primer ministro inglés, se fue a visitar y después, después volvió a Inglaterra y dijo que no es muy buena gente, vamos a hacer buena paz con él. Y, en, eh, en el puro principio conquistó a Mussolini, ¿verdad? Sí. Y, durante todo el tiempo de esta terrible guerra de seis años, en todos los países europeos, la mitad era con Hitler y con los nazis y la otra mitad no. No, menos a Dinamarca. Dinamarca, eh, Dinamarca estaba completamente contra Hitler. Hey, solo para interrumpir este mensaje de doña Magda para contarles sobre patreon.com slash no pasa nada oficial. Patreon.com es la herramienta que nosotros utilizamos para poder valer la propuesta de no pasa nada por medio de membresía de la comunidad. Si les interesa lo que hacemos, si les gustaría que continuemos haciendo conversaciones de este tipo, asegúrense de estar metidos en patreon.com slash no pasa nada oficial, que es la mejor manera de asegurarse. Continuemos haciendo lo que hacemos. La segunda mejor manera de apoyarnos es compartiendo este video y, si quieren, se pueden suscribir a nuestro boletín, que es completamente gratis. Todos esos links están en la descripción. Entonces, era gente de todo tipo que pensaba bien de Hitler, inclusive en Hungría. O sea, la gente lo veneraba en Hungría y en el resto de Europa. Claro, claro, y cuando comenzó contra los judíos en Hungría, igualmente, los muchachos, después del bachillerato, no podían ir a las universidades, quitaron ciertos alimentos, quitaron el gas con lo que se pudo calentar o cocinar. Entonces, fue poco a poco. Y cada vez, cada vez se hizo más, peor, peor. ¿Cuándo fue la primera vez que escucharon sobre los campos? ¿Qué fue lo que se decía? Mire, hablaron de campos, pero era tan increíble todo lo que dijeron, que uno no pudo imaginar que este se puede existir. Y también uno no quería, no quería creer. Y la primera cosa drástica era cuando nos sacaron de nuestras casas, hicieron un gueto, es como un cuadro de, un cuadro de casas pequeñas. Y podíamos llevar las cosas mínimas por allá y en, digamos, en una casa de tres cuartos pusieron tres familias. Y este fue en nuestra ciudad, que se llamaba, se llamaba Kishkunholosh. Y ahí estábamos un cierto tiempo, pero cuando comenzó a ser más grave la situación, nos llevaron, nos llevaron una, un gueto más grande en una ciudad, no muy lejos de mi ciudad. Y nos pusieron en una fábrica de ladrillos que no se, no se usaba, que en una situación increíble sobrehumana, está buena la palabra sobrehumana. Subhumana, sí. Y ahí concentraron judíos de muchas, de muchas ciudades. Y después llegó la noticia que se puede ir, se puede ir o nos van a llevar a Alemania a trabajar. Y que era la situación ahí en esta fábrica tan, 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 tan mala que la mayoría de gente estaba pensando que no puede ser peor. Ir a trabajar no, no estaba, no, no, no puede ser peor. Entonces, 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 llevaron en grupos y otros grupos y resulta que el trabajo era el que los llevaron a Auschwitz y Bergen-Bersen y otras ciudades. Pero por alguna casualidad, que ahora no quiero profundizar, que huimos, que no ir, que dejar los últimos. Y resulta que los, que quedamos los últimos y resulta que nosotros en un grupo de 25 llevaron de veras a trabajar. Y después de la guerra, supimos que los judíos americanos pagaron a los alemanes una suma tremendamente grande para, para no matar, para no llevar a Auschwitz y no matarlos, sino llevar a trabajar solamente 15 mil judíos. Y nosotros pertenecimos a este grupo, donde digo que fábrica de ladrillos, nos metieron a vagones para animales y nos llevaron a un campo a la par de Viena. Y ahí formaron grupos de 25 personas para, para llevar a ciertos, a ciertos trabajos. Y este, este, este lugar estaba, 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 Strasshof, se llamaba, la la par de Viena. Y nos, un grupo de 25 personas, entre jóvenes y edad mediana y viejos, el grupo de 25, y entre hombres y mujeres. Y nunca te mencioné que estaba con mis padres, con mi hermana y con una abuela anciana. Dígame que, que, que miedo tuvieron los nazis, que, que, que puede hacer malo con una, una abuela de 93 años. Es simplemente la amaldad. ¿Y en ese momento, les daban una razón por la cual, o simplemente les decían, por lo que sea que Dios? No, no, que, se me olvidó decirte que tenía obsesión, dos obsesiones, entre otros, ¿verdad? pero dos opciones, que la raza aria de los alemanes es lo máximo, no hay más, no hay tan bueno nada y todos los males, lo que pasa en Alemania y en el mundo es la culpa de los judíos y hay que aniquilarlos todos. Entonces ya en ese momento era muy claro. Muy claro, muy claro y la otra cosa que quiero mencionar, que mientras está pasando todo esto, Alemania tenía un ejército cada vez más grande y armas más sofisticadas, más bien como hablamos de 1930, entonces la guerra civil en España también estaba pasando y estaban probando las armas, qué tal están. Ahora estamos allá que formaron unos grupos de 25 personas y nos llevaron en un latifundio de un Graf Tatenbach. El lugar se llamaba Grushbach. Estaba en la parte norte de Austria. Es un latifundio enorme y ahí nos pusieron a trabajar y sabes que nosotros nunca trabajamos en los campos y no teníamos idea de cómo hay que trabajar, trabajar, pero poco a poco aprendimos y en el grupo de 25 estábamos jóvenes en nuestros años 20 y teníamos energías, teníamos, teníamos una, queríamos vivir y aprendimos estas y trabajamos bien y como trabajamos en las tierras que crecieron de maíz, de papas, de tomates, no, 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 no pasamos hambre. En el 44 yo tenía 20, 22 años, así que puedes imaginar que tanta energía. ¿Cuánto, cuánto tiempo estuvieron en el campo? En este lugar estábamos un año y también, no solamente nosotros estuvimos ahí, sino prisioneros de guerra, italianos también. Así todavía, sí, contar en italiano ciertas canciones. Y, ¿y qué, en ese momento, qué se decía de la guerra? ¿Tenía esperanza de que podía acabarse o qué se pensaba? Mire, solamente, oye, no, no, no tuvimos ni rabio ni, 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 ni ninguna manera de saber que cómo está, solamente, solamente susurriendo, ¿verdad? Claro. Y, pasando más o menos un año en este, nos, de repente, nos, nos llevaron a, tristemente, famoso Teresín, o, según los alemanes, Teresienstadt. Es una cosa muy interesante porque los nazis sacaron de una ciudad estaba cerca de, cerca de Praga y sacaron los habitantes y establecieron un campo ficticio para enseñar la Cruz Roja Internacional que bien que están tratando los judíos y otros desafortunados, no solamente judíos. Habían orfanatos de fábricas. Mi hermana trabajó en, en el orfanato. Mi mamá estaba limpiando casas y yo en una fábrica de ropa. También tengo que, tengo que decirte que nos dieron tanta comida que, cada semana, rebajamos cierta cantidad de peso. Seguramente, sabes, si uno se, uno pierde la mitad del, del peso de su cuerpo, esto se, se muere. Sí. Así que trabajamos así y, y pensábamos, pensábamos que de alguna manera va, va a terminar la guerra. Pero, por otro lado, en las, que cada rato, cada rato, se, desapareció un grupo de gente, conocidos y amigos, se desaparecieron. Y, en la noche, vimos ardiendo afuera, eh, cuando queman, eh, cuando, eh, eh, ardieron y quemaron los cuerpos de los asesinados. Entonces, pensamos que ya, es, es el fin. Es el fin, ya, ya no va, no, no vamos a llegar más allá. Pero Dios tenía otros planes con nosotros. Mientras tanto, el ejército soviético estaba empujando, empujando los nazis hacia el oeste. Y, en un día, eh, irrumpieron el, el campo, sacaron a los alemanes, abrieron las puertas y dijeron, que váyanse, están libres. Que estaban tan incrédulos, tan, 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 tan de repente, todo esto, que no queríamos creer. Pero, poco a poco, comenzamos a hacer planes. Y, teníamos unos amigos checos, judíos, que comenzaron, que conocieron mucho, mucho la situación. Entonces, consiguieron un, un coche con caballos y nos fuimos. Nos llevó a la estación, estación de trenes de Praga. Sí, nos fuimos. La, esta ciudad culta, maravillosa, linda, estaba hecho línea. Conseguimos un tren que llevaba madera, troncos de madera. Entonces, encaramamos encima de esos y nos volvimos, nos volvimos con este. Y, y en ese momento, ¿tendrían pertenencias que traen con ustedes o salieron con nada? Con nada, con nada. Llegamos a un día, pero eso, es otro cuento, otro día. Que, que, que es lo que, eh, tú tienes otras preguntas. Bueno, sí, yo, 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 bueno, después de, de, la, la liberación y, y la salida, que tuvo que haber sido todo, todo un proceso, como usted dice, de, de, de no creer, que iba a pasar. Sí, incrédulos, que, de repente, de un momento a otro. ¿Y qué tan pronto salen hacia Costa Rica? ¿En qué momento hacen el paso a Costa Rica? Bueno, por eso te digo que, que es, es otro cuento. Volvimos, volvimos a Hungría y comenzamos otra vez, otra vez. Yo, la primera cosa que estaba que, eh, matricularse en la universidad. Esta fue, fue una de las, de las, eh, primeras cosas lo que hice. Sí, pero, eh, eh, otra vez tengo que hablar de, de la historia. Que, eh, eh, la guerra ganaron, eh, los ingleses, los rusos, los soviéticos y los americanos. Entonces, en los últimos, eh, meses de la guerra, que, cuando ya, obvio que ya, ya están ganando, entonces repartieron los intereses. Es así, y Hungría pertenecía a los intereses de los soviéticos. Estaban, eh, estaban, eh, estaban preparados para hacer, eh, de, de Hungría, de Hungría, eh, un país, eh, un país comunista. Y, eh, este no, no, no va conmigo, no va conmigo. Entonces, estaba esperando, estaba esperando que cómo salir de aquí, cómo salir de aquí. Y, eh, curiosamente, los húngaros tampoco, no, no querían, no querían vivir en país comunista. Entonces, levantaron con, en 56 levantaron, eh, contra, eh, contra los, eh, con, con soviéticos. Y, eh, lo perdieron, lo, lo perdieron. Este fue, lo perdieron. Entonces, llegó un momento cuando se, se, se pudo salir, se pudo salir. Entonces, eh, mi, con mi marido y un chiquito de cuatro años, cogimos un, un, una bolsa, una bolsa, con un cambio de ropa y en la noche, eh, caminando, cruzamos la frontera hacia, a, a Austria. Así que, no me, no digas que no tenía, eh, una vida como, interesante. Sí, qué, qué, qué loco. Y, y, eran patrullas soviéticas para, para no, no dejar de salir. Pero, como, mi marido durante la guerra estaba prisionero en la Unión Soviética, aprendió a hablar, eh, ruso. Entonces, eh, eh, dijo que, mire, majes, que vamos a ir a visitar, cuando caminamos, vamos a visitar unos parientes. Dejen a irnos. Y nos, fuimos a Austria. Pero ahí estaban ya patrullas, patrullas, eh, de Viena. Y nos llevaron, nos llevaron y nos ayudaron en, en todo nos ayudaron. Y, entonces, entonces, había tres posibilidades de, de, para nosotros, digamos, tres posibilidades. Quedarse allá, eh, eh, tratar de ir a Israel. Los, los Estados Unidos y Costa Rica, porque un hermano de mi marido se casó con una muchacha, una muchacha de Costa Rica, de San José. Y, llamamos por teléfono, teléfono, mi, mi hermana se fue con el marido a Israel. Llamamos por, por teléfono y preguntamos que, qué tal está la situación. Dice, dijeron, este, estamos en, en 56, ¿verdad? Y, dijo, dijeron que, terriblemente difícil en Israel. Y, pero si, si, si van a venir, vamos a ayudar en todo. Y, eh, eh, para los Estados Unidos había una lista y, eh, y, duro, hubiera, eh, 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 durar, eh, 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 mucho tiempo para salir allá. Y, llamamos, llamamos aquí, mi cuñado, llamamos a Ernesto Davidovich, llamamos que, que aquí estamos. Y dicen que, con los brazos abiertos. Entonces, para ir a Israel, para, de, de guerra a guerra, de, de revolución a revolución. No, 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 no nos pareció muy, eh, eh, muy bueno. Y, entonces, así, así llegamos a Costa Rica. Durante la época, después de que acaba la Segunda Guerra Mundial, ¿cuál era la actitud hacia la comunidad judía en Hungría? Había, ya habían cambiado o era igual antes de la guerra? Igual, igual, igual. Que, claro, que, claro, todo el mundo quería decir que yo no fui yo, fui. Claro. Y es, es muy, muy difícil, muy difícil. Pero, por otro lado, es, es que tanto hay, eh, 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 un ejército alemán detrás de, de, de ellos. Es muy difícil decir que, que, que yo, yo lo quiero. Y no quiero que lo llevan. Pero había, había, había algunos. Habían algunos. Sí, había, había, había gente que sí se opuso y, 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 y otra gente que dijo que se opuso, pero que realmente no, no se opusieron. Sí, 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 sí. Así, así es. Y yo le quería preguntar, eh, que si usted cree que, que la, que se, que se aprendió de, que si el mundo aprendió sobre las atrocidades del holocausto, que si, que si aprendimos la lección. No, 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 no aprendió nada, que seguramente, eh, oíste cómo pasaron los Balcan, Balcanes con, con la ex Yugoslavia que, que, que no, no, no aprendieron nada. Oíste, eh, oíste últimamente de, de un nazismo que está en Europa. No aprendió, el mundo no aprendió nada de, de este. Sí, el, 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 inclusive, en, 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 no solo en Europa, en, 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 en Costa Rica se escucha de, de, de esto. Y gente misma que dice que, pues que el holocausto no pasó, o que. Yo, yo, yo te conté que, que, que me, me pidieron, o algunos educadores pidieron que hay algo, alguien entre ustedes que estaba allá que puede decir que aquí estoy yo y les puedo contar que, que no, no es un cuento. Claro. Sí, es que, con el tiempo, se, se pierden las historias y la gente lo relaciona como algo muy distante, pero, obviamente, usted estuvo ahí, tuvo amigos y tuvo familia. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba Schindler? Sí. Ajá. Sí. Y que preguntaron que, por qué, por qué hizo este, este movimiento, movimiento y dijo que, porque su, de su familia, eh, 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 perdieron 15 personas. Y yo comencé a contar y resulta que hasta 30 me paré. ¿Hasta 30 personas de la familia? Hasta 30 personas. ¿Durante el transcurso de, de, de cada parte? Sí, sí. De todo esto. Claro, sí. Entre viejos, entre bebés, entre jóvenes y no tan jóvenes. Sí, sí. Porque, además, fue gradual, ¿verdad? Algo, me imagino que parte fue cuando lo llevaron al gueto y luego cuando pasaron a... Sí, sí, sí. Y, además, era una persecución muy viva, ¿no? Era, eh, la idea, al final, el trabajo era una excusa, ¿no? Pero la idea era la exterminación. Sí. Sí. Que, 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 ¿cómo, cómo se siente al respecto del estado actual del mundo? ¿Cómo, cómo ve el progreso de la humanidad desde, desde la guerra, desde el holocausto y cómo, cómo ve el mundo hoy usted desde su perspectiva? Lo que estoy pensando yo es que estamos en, en una situación muy delicada porque, porque cuando, cuando comenzó la primera guerra mundial, Hitler dijo, dijo que atacó a Checoslovaquia porque los maltratan los alemanes y Putin hizo la misma cosa con Ucrania. Y ahora es tremendamente delicada la situación porque los, todos los poderes del Oeste están mandando tanques, que se estaban mandando, mandando comida, todo, pero no, pero, no se atreven mandar ejército. Y, 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 mi, mi preocupación más grande de la situación ahora, que si, si pasa algo, es el fin del, es el comienzo de la Tercera Guerra Mundial, y, que, que, el mundo no va a sobrevivir este. Claro, porque usted vivió. Esta es mi, mi preocupación constante. Porque usted vio el comienzo de la segunda y el fin de la primera y, y hay ecos. Lo que, lo que, lo que pasa que, eh, con Hitler no, no, no hubo resistencia. No hubo resistencia. Uno tras otro caíron, eh, los países europeos. Pero en Ucrania estaban más preparados. Eh, 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 se llamaba, eh, la guerra de Hitler, guerra de relámpago, no sé, relámpago. Pero no hicieron, no, no pudieron hacer los, los, eh, eh, rusos ahora. No pudieron este porque estaban más preparados y tuvieron un presidente Zelensky. ¿Qué consejos le daría usted a, a mi generación, eh, sobre cómo, cómo ver la perspectiva de la vida, verdad? Usted ha vivido muchísimos años y ha visto el mundo cambiar mucho, verdad? Sabes que, eh, yo le digo que hay problemas. No sentarse a llorar, sino enfrentarse con los problemas. Aquí está el problema, ¿cómo voy, cómo voy a, qué voy a hacer? Encontrar la solución cuando se presenta con una dificultad. Sí, alguna dificultad o alguna cosa mala que, a ver, a ver cómo puedo, eh, resolver mi problema, mi problema. A ustedes, a ustedes les tocó, a su generación les tocó enfrentarse a, a muchísimos problemas. Sí, sí. Y eso es lo que hice en toda, toda la vida, a ver qué, terrible, a ver qué hago, cómo lo hago. ¿Qué cambios en la sociedad le han impresionado más, ya que ha visto muchísimos cambios en la sociedad? ¿Qué es lo que más le ha impactado? Mire, primero tiene una, una, una pregunta que me estaba interesando. ¿Cómo, cómo, cómo fue este que, cómo vivir una? Sí, una vida plena. Vida, vida, eh, sana y plena. Que, eh, cuidar la salud y creer en Dios. Tener un trabajo que le interesa, que, 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 que llena. Tener un matrimonio que hace feliz. Y tener, tener, tener un hobby. Un hobby que sea música, que sea, ver, que, un deporte, fútbol, un hobby que, que hace feliz. Claro, que, que, tengo una, una pregunta que no, no había escrito, pero ya que lo menciona, me parece interesante. Sí. Eh, ¿cómo, cómo, cómo estuvo su fe en Dios durante los tiempos difíciles? ¿Cómo se, porque ahora usted lo mencionó, verdad, que, que fue gracias a Dios que lograron salir? ¿Cómo titubeó en algún momento, o siempre estuvo fuerte con su fe? ¿Cómo fue ese proceso? Eh, porque, cuando tenía un problema, en cualquier tiempo, cuando tenía un problema, eh, pedía a Dios que ilumine, que, 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 que voy para acá o voy para allá. Y siempre, siempre me dijo que veas tu conciencia. Y, y siempre, siempre me ayudó este. Y eso es cien por ciento o más mi fe en Dios. Claro, que, que, que importante poder tener eso en los momentos más difíciles de vivir. Sí, y no sé que cómo se puede vivir si, si uno no, 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 no puede tener esa fe. Ok. Usted, después de haber venido a Costa Rica, ¿volvió a Hungría a ver cómo habían quedado las cosas, o? Sí, 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 volví. Todavía tenía unos, unos parientes en Hungría. Y, no, no es mi país. Este es mi país. Este. Mi familia está aquí y mi corazón está aquí también. Costa Rica, la, la octoya y que fue donde. Sí, sí, sí. La, la, la clima, la comida y la, 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 el calor humano. Claro. Eh, y es, estas, una, una parte de este, este calor humano. Claro. Eh, ¿cuál, cuál, cuál ha sido en términos de, de los, las cosas que ha, ha visto cambiar en el tiempo? Lo que para usted ha sido más impactante, ¿verdad? Con, con más de cien años ha visto muchísimas tecnologías y muchísimas cosas. ¿Cuál tuvo el mayor impacto en su vida personal? La compu es mi mejor amiga. Ajá. Ajá. Otra. diagnosis, qué, qué… que… que… que, me ayuda en tantas, tantas cosas… Tantas cosas, tantas. Tantas cosas, tantas cosas, porque mi hobby es la música y esto, y puedo, que puedo tener todo bueno, lo que, lo que quiero y puedo decir, puedo escuchar una ópera de, de la ópera de Metropolitan de San Francisco y de la ópera de Covent Garden y puedo, con email puedo comunicarme con todo el mundo, con Skype puedo, así que mi mejor amiga definitivamente. La computadora ha sido lo mejor. Ahora estaba pensando, porque usted dijo que encontrar cómo solucionar un problema, pero también siento que a veces uno, cuando la está pasando mal, es difícil encontrar una salida del pensamiento. ¿En qué se apoyaba usted en los tiempos difíciles para sentirse mejor o para tener optimismo? Porque usted ahora dijo que cuando estaban en los campos pensaban mucho en hay que sobrevivir, hay que salir adelante, ¿verdad? ¿Cómo encontraba esa fortaleza? Mira, es otra cosa ser 22 años y 102, es muy difícil, muy diferente, muy diferente. Nunca, nunca, nunca se va completamente que me doy vencida. Claro. Y ahora, con 102 años, ¿cómo se siente? ¿Cómo se siente hoy? ¿Cómo ve su vida? Cuando mi marido estaba vivo, que es la familia, la casa, todo eso, pero después de que murió, entonces hice para mí una vida diferente. Que ya es muy difícil para mí personalmente cocinar, pero ahí estoy. Le enseño que cómo se hace y con las comidas húngaras, qué cosa más interesante, de pollo relleno como es este. Y después, después de mediodía, que voy a Corona de Oro, es una cosa que hace el centro israelita para personas mayores, donde jugamos alguna, algún fuego de mesa, después hay ejercicios todos los días, cinco días de la semana, media hora, después una merienda y después viene una persona a dar una charla de un psicólogo, uno de música clásica, uno de noticias del mundo, otro de política, de cuatro a cinco. Entonces, vengo para la casa y a compro. Quien me mandó algún recado, tengo una, la única hija de mi hermana, mi hermana ya está muerta. Entonces, hablo con, hablo con ella y después veo una película, alguna música, que las últimas noticias de la moda y, y faltan un poco de los veinticaparturas, no es suficiente a veces. Claro. Qué viaje más largo de Hungría a Costa Rica, a que tu nieta sea médico, ¿verdad? Qué, 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 qué viaje, qué, qué, qué historia más larga. Es, es, es larga, larga y muy variada, digamos variada. Y ya para, para no robarle más tiempo, quería preguntarle, ¿qué, qué consejo le podría usted dar a, a las futuras generaciones para no cometer los errores del pasado? Si, si, si pudiéramos aprender algo de lo que se vivió, ¿qué, qué podríamos aprender? Esa es una, una pregunta muy difícil, muy difícil. No, no, no hay, no, no hay, no hay, no hay una respuesta. Fue una respuesta, fue una respuesta porque en, en diferentes situaciones, diferentes climas, diferentes, eh, digamos que la gente con este calor humano es muy diferente de los, de los húngaros. O sea, lo que ahí está, eh, cierto, no, no es cierto. Digamos, la, la primera cosa, lo que, lo que nunca me acostumbré, que no conocen la URA. Cien por ciento cierto. Entonces sí, es, es, es un contexto diferente en cada lugar. Así es. Tal vez, sí, es, es, es interesante, ¿verdad? Porque yo creo que uno, uno lee lo que pasa y uno trata de aprender o, o de reflexionar y ojalá evitar de que eso jamás vuelva a suceder, ¿verdad? Sí, sí. Pero a veces uno ve la historia como, empezar a repetirse y uno dice, ¿cómo hace uno para, para evitarlo, verdad? Diferente, hay muchas diferencias de, de mi tiempo y el tiempo, eh, tiempo actual. Que el matrimonio no, no tiene tanta importancia que antes. Eh, eh, la familia no es la base más sana de la sociedad. Eh, la, la mitad de matrimonios, eh, terminan en divorcio. Y cómo está esta cuestión de igualdad entre, eh, hombres y mujeres. Y, y mi duda es que una mujer, ¿cómo puede ser buena madre y buena profesional? Es, es, es muy, muy importante y es, también hay, eh, hay cosas que, no puedes ser buena madre y buena profesional. Y, ¿cómo resolver este en, la situación cuando, eh, eh, no es suficiente lo que gana uno? Que tienen que trabajar los dos y quién, y quién, y quién cuida y quién, y quién educa a tus hijos. Es, es, para mí, es, es una cosa, eh, una cuestión muy importante. Y, la, la otra, la otra cosa que, en cultura, en, en ese mundo, la cultura, la cultura, no es, eh, la más importante. No, 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 no es más que seas educada, educado, culto, culto, buenos modales, sino cuánta plata tienes en este mundo. Y, la otra cosa que me, no, me gusta terriblemente, que no, no son los más importantes, eh, los, eh, los científicos, los, los científicos, los escritores, sino los futbolistas y los modelos. Eso es. Sí, eso son, 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 son diferencias muy grandes. Sí, sí, es, 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 es terriblemente gran diferencia. Claro, sí, eso de los, de los, de los científicos, de los escritores, lo comparto. Preferiría que Franklin Chan fuera la persona más famosa del país, eh, sería ideal eso para mí. Sí, sí. Pero, Dino, muchísimas gracias, de verdad, por su tiempo. Yo creo que hay, hay mucho que aprender, hay, hay mucho que reflexionar, y para mí lo importante, mucho, es que la gente vea que hay una persona real. Sí. Que lo vivió, y que estuvo ahí. Y que puede contar. Exacto, exacto, porque eso se pierde, y el día que, que eso ya se pierda por completo va a ser muy fácil, ¿verdad?, difuminar la realidad. Cuando, cuando, ahora todavía se puede decir la, la verdad de lo que pasó, ¿verdad? Sí, y hay mucho más, mucho más todavía, todavía, pero te, te, conté que tengo un diario y hay muchas partes que están muchísimo más profundamente. Claro. Sí. Espero leerlo algún día. Sí. Bueno, muchísimas gracias, y muchas gracias por el tiempo, de verdad. Muchísimo gusto, y gusto de conocerte. Igualmente. Muchísimas gracias por haber visto este episodio de Pietro Habla con Doña Magda Dadovich. Espero que haya sido provechoso para ustedes, como lo fue para mí, tener la experiencia de conversar con ella. Fue increíblemente dura, pero al mismo tiempo fue muy bonito poder ver que una persona no solo sobrevivió estar en el Holocausto, pero que además logró sacar una vida adelante, y sobre todas las cosas, tener ese optimismo, esa felicidad que con 102 años mantiene, y que, me parece, todos podríamos aprender de eso. ¿Qué les sorprende a ustedes más sobre esa conversación? Déjenos en los comentarios, y recuerden que este podcast es solo hecho posible gracias a sus membresías en patreon.com slash no pasa nada oficial, donde se suscriben, reciben beneficios, y además de eso, apoyan a No Pasa Nada para que podamos tener conversaciones como estas. Como siempre, si piensen en alguien que pueda estar en el podcast, dejen el nombre en los comentarios, o contáctenos a info.no pasa nada.com con la mejor manera de hacerlo. Nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias. Gracias.